¡Suscríbete! ¡Gracias! 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 Bueno, pues ya voy a cumplir como cinco horas en espera y pues nada y creo que es una de las opciones más importantes, es para la presidencia de México y ahora estamos en un punto pues crítico para el país donde tenemos que hacer notar nuestra democracia y pues para que, más que nada, para que ésta perdure. Yo voto por la señora Xochitl. Creemos que puede saltar el país adelante. Tiene unas muy buenas ideas. Es una persona que ha estudiado y ha sufrido. Ella viene de una familia bastante pobre y eso creo que lo deben de tomar en cuenta las personas que vamos a votar. Por Xochitl. ¿Y por qué va a usted votar por Xochitl? Porque quiero a México libre y soberano. Y estamos cansados de este señor que no ha hecho nada. Y aunque me saquen en 2015. Gracias. Ahí va. ¡Viva México! ¡Viva México! ¡Gracias! 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 ¿Cuántas personas están llamadas a votar? Para los registrados tenemos 1989. Esa es la cifra más alta de votos presencial en todos los consulados. De los 23 consulados mexicanos donde 20 son de Estados Unidos, incluyendo Los Ángeles, Chicago, Nueva York. En el que más se registraron para votos presenciales y por bastantes. Tenemos 1989 registrados. Adicional, tenemos 1500 boletas que están funcionando para los electores en tránsito que no se registraron y son de las que esperemos poder atender al mayor número posible. Sin embargo, la ley es el máximo que nos permite tener para novedad que se registraron y... ¿Viva México?